La primera opción que tienen para alfabetizarse es la escuela primaria de adultos y distintos centros de adultos que existen en las distintas localidades. Algunos están en la misma localidad de Trenquelauken y otros tenemos en 30 de agosto y también en Berútique. Y también tenemos uno que está dentro de la modalidad Contexto de Encierro, el programa Contexto de Encierro en el Servicio Penitenciario Las Tunas. Esa es la primera opción como para poder empezar a alfabetizarse y terminar la escuela primaria. O sea, es el primer ciclo y el segundo ciclo de escuela primaria. Y luego la otra opción que nosotros tenemos es el Plan Fines, que tenemos 48 sedes acá en el distrito de Trenquelauken de Plan Fines, con distintos horarios y en distintos sectores de la planta urbana de Trenquelauken. También tenemos en las localidades del distrito. Y también existe todavía una semipresencialidad de CENS que funciona en el mismo lugar que funciona la escuela primaria de adultos, que es en la escuela 5, en la calle Orellana 180 o 189 más precisamente. Esas son las opciones que nosotros tenemos hasta ahora. Pero respecto de lo que les decía Juan Carlos Latini, nosotros no tenemos grandes índices de analfabetismo. Luego del último censo y algunos otros datos que nosotros registramos a través de cédula escolar, uno de los datos que se solicita en cédula escolar es el grado de escolaridad de las familias, de los alumnos. Nosotros con eso venimos haciendo un trabajo donde los invitamos y le pasamos esos datos adultos a secundaria o lo complementamos con otros programas que puede ser el programa de finalización de estudios secundarios o de adultos para que ellos concurran. Nosotros tenemos 0,3, son muy bajos los niveles que tenemos. Y sí, lo que hoy hablábamos que nos afecta es más la zona rural. Porque a la zona rural llega población de otras provincias que vienen sin la escolaridad primaria.